Música Érase un mundo al revés O al derecho Ay, yo no lo sé Pero este cuento Este cuento es de hace muchos años Cuando en el mundo apenas vivían Algunos animales Se cuenta que cuando apareció en el mundo El león Fue envidiado por su belleza Sí, el chimpancés Cuando lo veía Ay, qué berrinche le daba Le criticaba La jutía La jutía no lo podía ver Ni en pintura Se molestaba ¿Y la cotorra? La cotorra no paraba de hablar Barbaridades Del león Y es que todos envidiaban Su belleza Los chismes Las habladurías Sobre el león Pasaron de ser Eso Habladurías A ser Acusaciones Cada vez Cada vez Los animales Estaban Más molestos Y el león Indiferente A esas críticas A esos comentarios Y esa actitud Molestaba Aún más A los animales Al resto Al resto de los animales Así que Ordenaron un juicio Para enjuiciar A tan hermosa criatura Un juez Bien sabio Ordenó Que todo lo que estaba pasando Debía terminar Nunca en el mundo Debía reinar la envidia Que el león Tenía Todo el derecho A mostrar Sus atributos Su melena Sus garras Sus dientes Que los podría usar Cada vez Que él Se sintiera cómodo Esto No fue suficiente Y esa sentencia No agradó Para nada Al resto De los animales Entonces Fueron A la cueva Del león Le hicieron Un Un Meeting Una protesta Un berrinche Bien grande Le gritaron Le gritaron Al león Que debía irse De esa selva Le gritaron Que ese no era El lugar Para tan fea criatura Que no podían Seguir aguantándolo Cerca de ellos Hubo Un gran Revuelo Y el león Y el león Al día siguiente Partió Lejos De aquel lugar Y se cuenta Que cada vez Que un berrinchudo Que alguien Que quiere problemas Va a buscar Al león Allá En su nuevo lugar Y algunas veces Llega Con arañazos Y hay Quien no Regresa Para hacer El cuento Y así Amigos Y amigas Se acaba Este cuento Que se llama El mundo Al revés El cuento Y o El cuento Y el león Y el león De aquel lugar